¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a Vlogmas Día 7. Segundo día en Londres y último porque vinimos el viernes por la noche, nos vamos hoy por la tarde. Realmente es mediodía si queremos estar a tiempo en el aeropuerto. Ya estoy lista para salir por la puerta, aunque en realidad no sé por qué me pongo esto porque vamos a desayunar primero, no voy a ir así. Hoy hemos decidido coger el desayuno que hay aquí, que ofrecen en el hotel, que no lo hemos visto realmente porque creíamos que era en la parte de abajo donde hay mesitas, tú te puedes sentar con lo tuyo. Y al parecer es que es en la planta primera y por ahí no hemos pasado, así que sorpresa. La cama extra de la habitación sigue sin haber sido ocupada, así que mucho mejor para que hoy podamos terminar de hacer las cosas tranquilas. Y hoy como solo teníamos la mañana y ayer vimos todo lo que es el centro de Londres realmente, teníamos que elegir entre Notting Hill y Camden. Camden está al norte, Notting Hill está más al oeste, un poquito más lejos que Camden respecto a aquí. Pero finalmente hemos elegido Notting Hill, creo que tiene más las vibes que andamos buscando en este viaje. Camden es un poco más loco, no sé, más a lo grande, tiendas diferentes. Aunque el domingo creo que muchas tiendas, tienditas de esas de la calle no estarán abiertas en Notting Hill, pero sí que estará el mercado de Portobelo. Que vamos a bajar a desayunar, volvemos a la habitación a por nuestras cosas, intentamos dejar todo en recepción y empezamos el día. Delante del alojamiento, que ya hemos dejado las mochilas, está este hotelazo de 5 estrellas en Pancras, detrás está la estación. Y hay aquí una cabina de teléfono para que te hagas una fotito. De hecho esta no se puede abrir, tiene que hacer la foto por fuera y dentro tiene libros. El abuelo de un presidente diseñó este hotel. Si querías una foto en una cabina, este es el sitio porque el entorno es precioso. Y ahora vamos a entrar en la estación de King's Cross, que es de donde salía el tren de Hogwarts. Aquí dentro está la tienda que abrió hace media hora y donde está toda esta cola, la plataforma, pone el carrito para empujar. Te indican cómo ponerte y te tiran de la bufanda. Nos hemos equivocado de esta acción, pero esta es muy bonita. Esta es la parada en la que nos hemos bajado. ¡Ah, qué bonito! Ambientador natural. ¡Ay, Dios mío! Y me indica que aquí ya la primera a la izquierda y donde nos hemos bajado del metro está la calle de las casitas de colores. Ya nos está cayendo alguna gotita, pero resistiremos. ¡Se va a caer! ¡Anda que he venido yo hoy neutra! Esta casa es como súper sueca. La realidad de hacerse fotos, una sujetando todos los abrigos. ¿Me puedes echar la capricha para atrás un poco, no? Aquí, aquí, ya está, ya está que salimos todos. ¿Qué dicen mis amigas? Que este abrigo pesa un quintal, pero mira, cuánto espacio, que no necesito bolsos de ningún tipo. Un montón de bolsillos. Es como llevar varios bolsos en uno, todo encima. Y encima, súper calentito. Este no es el mercado oficial de Portobelos, pero algún puestillo hay. ¡Qué miedo, ¿no? La de la derecha. Ya tengo este souvenir para mi madre, este souvenir para mí. Ayer compré para casa el peluche, para Manuel, una lámina en el mercado este de libros. Y ahora estamos yendo a Poundland para comprar chocolate para mis hermanas. Este sitio siempre es parada obligatoria, en Notting Hill. ¿Y esto? ¡Qué azucado! El galleto se lo veía a la bunda. Seguro que conocéis la película de Notting Hill. Yo creo que la he visto. Es de estas cosas que te suena haberla visto, pero no te acuerdas muy bien. Entonces, me la descargué para verla en el avión de ida. Y no vi apenas, vi como 10 minutos. Anoche intenté verla un poco porque sabía que veníamos aquí y resulta que cambia todas las películas, todo lo que ofrecen cuando cambias de país. Y en Netflix de aquí, de Reino Unido, no la ofrecen. Así que se ha ido mi oportunidad. Así no se llamaba en la película. Era una librería especializada en libros de viajes. Pero bueno, es el concepto. Se supone que la de la película estaba inspirada en esta. En la que estaba antes aquí. Luego supongo que la remodelaron. Este sitio es especialista en chocolate caliente. Y puedes elegir el porcentaje de chocolate que quieres. ¿Qué es este? Ocho. Estamos en el pret-a-manger. Vamos a coger algo rapidito de almuerzo. Ese es el mío, ¿no? ¿Está bueno los frutas? Sí. Está tostadito. Está bueno. Sabe como a fajita. Sí. Estas patatas son sabor. Pavo de cena de Navidad. Y ya está. En el alojamiento hemos cogido un Uber que nos ha traído aquí. A Liverpool Street. Creo que se llama, que hay una estación. Pero bueno, lo que hay es una parada de autobús. Es esta parada, que es donde se coge el autobús a Stansted. Que es el aeropuerto al que vamos ahora. La cuestión es, en cuanto hemos llegado, se ha ido uno. Pero era como 10 minutos antes de la hora a la que debería salir. Entonces, no sé. Estamos en la misma cafetería de ayer, un Nero. Pero esta vez el del aeropuerto. Porque queda un poquito para que pongan nuestra puerta. Si alguien se ha preguntado, acabo con un gorro de interiores. Porque una vez te lo pones, ya no hay vuelta atrás. Se te quedan cerrados las salas. Y ya no te lo puedes quitar. ¿Última llamada? No. ¡Ay, qué mala! Yo el día te veo. Yo el día te veo. Ya he llegado a casa. Iba a cerrar el vlogmas realmente cuando estábamos allí en el vuelo. Como para que este vlogmas y el anterior fueran exclusivamente de Londres. Pero he llegado a casa y he visto los calendarios de adviento que no he abierto ni el de ayer ni el de hoy. Así que vamos a abrir el día 7 y el día 8. El 7 está aquí. Y es una estrella fugaz. Ya se empiezan a repetir, claro. Ahí lo veis. Esto va a ser mi postre de la cena. Junto con el día 8. Junto con el día 8 que está aquí. Súper tambujado también. Y este es nuevo. Creo que este es mi favorito de momento. A ver si se ve. Es un arbolito con el detallito de las bolitas y todo. Y ahora en el calendario de cosmética tenemos el 7. Que es... El Cal Bal maravilloso porque de hecho hoy me lo he terminado allí en Londres. Y esto es una talla mini también. Así que para el próximo viaje desmaquillante. Y después... La frase de hoy es... Le pasarán cosas buenas a la gente que se desmaquilla antes de dormir. Y el número 8 yo creo que va a ser una mascarilla. Por otro que abrí anteriormente y que lo era. La felicidad es un hábito y hacerte el skin care también. Ah no. Es otra cosa. Ah es una toalla. Para lavarme la cara. Pues me viene genial la verdad. Esto nunca sobra. Bueno que os digo. Pues que estoy deseando dormir hoy en mi cama. La verdad es que el sitio en el que nos hemos alojado estaba genial. Muy bien localizado en cuanto a transporte. De estación de tren. De metro. Paradas de autobuses también. Lo que es el ambiente del hotel. Hostal. Estaba muy bien también. Pero las camas eran muy finas. Y la almohada. Y bueno la almohada. Eso era. Deciros que los pantalones que me he puesto hoy. Los tenía como doblados. Debajo de la almohada cuando dormía. Para que quiesen un poco de bulto. Porque si no me iba a doler el cuello mucho. Yo que estoy acostumbrada a estas almohadas gorditas. Duritas. Que ha sido una escapada muy guay. Todo ha ido muy fluido. Como que todo ha salido bien. Y este tipo de viajes suelen sonar muy agotadores. Eso de salgo de casa hoy y pasado mañana ya estoy de vuelta. Pero a mí este tipo de escapadas me gustan mucho. Creo que aprovechas mucho el sitio. No te relajas tanto. Como si vas una semana. Que hay veces que te quedas más tiempo en la habitación. Diseñas un itinerario y puedes tocar muchos puntos. Así que nada más. Que espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!